Urgente llamado desde el Senado al Gobierno Nacional para que tome medidas que permitan aliviar la crítica situación que se registra en las poblaciones fronterizas con Venezuela. Para el senador Manuel Guillermo Mora, la situación de los habitantes en zona de frontera por Cúcuta es crítica. Según Migración Colombia, en Colombia residen 470 mil ciudadanos del vecino país de forma regular e irregular. ¿Qué hemos pedido al Gobierno Nacional? Un plan de choque, una reactivación económica para las zonas de frontera. Que los funcionarios vengamos y busquemos unas alternativas. Lo del IVA, es importante congelar el IVA, bajar el IVA para la zona de frontera, bajar al 10% el IVA de la zona de frontera. Según datos de Migración Colombia, el 39% de venezolanos se concentra en Bogotá, un 14% en Antioquia y un 10% en el Atlántico. Por eso, desde Cúcuta, piden que se tomen medidas de fondo para restablecer la crítica situación por la que atraviesa el departamento de Norte de Santander, región por donde en su mayoría entran los venezolanos al país. Vengo de la parte de Valera, Estado Trujillo. Bueno, y que vienes de la Colombia, ¿a qué se está dedicando? Se estoy dedicando a vender chupetas y ven cuando a ayudar con la carrucha para ganarme unos reales, para ganarme la vida. Es algo duro, ¿no? Dejar a uno su familia atrás, a seres queridos. Es muy fuerte la situación del país, cómo la economía se está consumiendo al venezolano. Desde la plenaria de Senado, se planea hacer un debate de control político para generar un diagnóstico formal de la situación de frontera y elevar las soluciones al gobierno nacional.